La Paz del Santo Hogar Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel Con sus notas de alegría va anunciando él ¡Hey! Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel Con sus notas de alegría va anunciando él Ha llegado Navidad, la familia alegre está Celebrando Nochebuena en la Paz del Santo Hogar Ha llegado Navidad, la familia alegre está Celebrando Nochebuena en la Paz del Santo Hogar Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel Con sus notas de alegría va anunciando él ¡Hey! Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel Con sus notas de alegría va anunciando él ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!